Rafa Mora ha hincado los codos como nunca antes lo había hecho y, como resultado final, ha conseguido superar todos los exámenes de la carrera. Algo que no ha querido ocultar a sus compañeros de Sálvame. La tarde en Sálvame ha estado repleta de buenas noticias. Mientras Kiko Hernández ha dado detalles de los avances que está notando debido al nuevo tratamiento que está llevando a cabo para combatir los dolores que siente por culpa a la artritis psoriásica que padece desde hace años, Rafa Mora no ha tenido reparos en confesar que ha aprobado todas las asignaturas de la carrera de periodismo que está. Bravo. A base de esfuerzo y constancia, el colaborador televisivo está cumpliendo todos sus objetivos tras haber confesado en más de una ocasión que no se sentía a la altura del programa ni de sus compañeros al no tener los estudios correspondientes. Este pequeño complejo, provocó que el de Valencia volviera a las aulas y no hay duda alguna de que lo de está dando todo. Eso sí, Macarena Millán está siendo un apoyo muy importante durante su etapa universitaria. Estoy muy contento, no lo dije el otro día pero he aprobado 6 de 6. En la asignatura de redacción para los medios no se me da muy bien, he sacado un bien. Estoy en ello, Macarena redacta muy bien y me está ayudando y el resto sobresalientes y notables. Lo importante es aprobar, quiero tener mi carrera, me quiero seguir formando y evolucionar, ha confesado Rafa Mora orgulloso de sus avances y de lo aplicado que se encuentra.